Claudio Hidalgo Ureña tiene más de 20 años de formar parte de la feria del productor generaleño y un poco más de años de dedicarse al cultivo de tomate. En su finca ubicada en Santa Elena General, en Pérez Celedón, es donde tiene los cultivos. Ahí siembra entre 3.000 y 4.000 matas por mes. Bueno, aquí tal vez por semana 50, 60 cajitas, depende así. Y más o menos, digamos, se siembra unas 3.000, 4.000 matas por mes para tener todo el tiempo tomatico. Bueno, es importante, es una cantidad bastante alta. Sí, una cantidad bastante alta y para ir manteniendo ahí el cliente, como dice uno, ¿verdad? Pero ahí va uno poco a poco. Don Claudio vende hasta 2.500 kilos por mes. Ya, y gracias a Dios me va muy bien, sí. Bueno, el tomatico es un tomatico pequeñito, a la gente le gusta mucho, es muy dulcito, es algo especial. ¿Verdad? Es un tomate así, muy sabroso. La gente le gusta mucho el pequeño y ellos se lo llevan porque ya tienen, como tengo varios años de estar trabajando, entonces uno ya tiene mucha clientela aquí. ¿Tiene mucha clientela entonces usted? Gracias a Dios, sí. Más o menos por cada feria, es decir, los tres días, ¿cuántos kilos más o menos venden? Bueno, puede ser 2.500 kilos, depende ahí. Ahora va otra vez aumentando las ventas, porque estuvieron muy bajitas, porque por eso que había pasado en la pandemia. Pero ya, gracias a Dios, vamos otra vez recuperando. En el caso de este producto, hay temporadas que le va mejor que otras. Va así, hay veces uno sale como quien dice a tablas, otras veces gana y ahí va. Pero siempre, siempre los va bien, gracias a Dios, siempre los va bien. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo se mantiene el kilo de tomate? Bueno, ahorita yo tengo este aquí, kilo y medio y mil, ¿verdad? Este lo tengo a 7 kilitos, por ahí anda de mil para abajo, por ahí anda más o menos del kilo. ¿Y es un precio qué? ¿Alto, bajo, moderado? No es muy bueno, pero para ir sobreviviendo sí va bueno. Para don Claudio, el tomate que vende es de mucha calidad, pues se preocupa mucho en todo el cultivo. Una cosa que, no sé, me salió y cambió el tomate y así me gustó y ahí estoy. ¿Hace cuántos años se dedica a su casa? Ah, yo tengo más de, como 20 años de estar trabajando en tomate. ¿Y está en la feria? Aquí en la feria tengo como 22 años, 23 años de estar aquí en la feria con tomate. ¿Y ha sido muy rentable para usted estar aquí? Mucho, mucho, sí. Gracias a Dios, pues ahí vamos. ¿Y la gente lo busca, digamos, por fuera también? Lo busca por fuera y hay veces, casi siempre, cuando uno se le termina, la gente dice, ¿dónde está el señor? Y ahí, esa es la voluntad, que uno dice, el cliente lo busca a usted, y uno le da a uno gracias. Vendemos a vender aquí, ¿no? La gente siempre busca el que sea el producto de aquí, ¿verdad? Porque el tomate está casi entre los mejores del país, porque es de zona fría, digamos, tal vez está aquí en otras partes, ahí en Buenavista y por otro lado aquí, bueno, no sé, ahí es la piedra y todo eso, ahí hay mucho. También muy buena calidad por todas esas zonas aquí. La zona de aquí es muy buena para el tomate. ¿Contento entonces? Sí, gracias a Dios, contentico, sí. Este productor de tomate usted lo encuentra cada semana en la Feria del Productor General Angel en los puestos 84 y 85.